Bueno, hola, hoy quiero hablarles de estas placas para San Pasión de Nicole Target Tengo cuatro estilos diferentes, ya las habían visto por el blog Está esta, que es la ND112 La ND011 Tengo la ND009 Muy geek Y tengo la ND102 Miren, todas vienen muy bien grabadas Tienen su protector en la parte de atrás Con la marca de la empresa, de la compañía Levantan muy bien Y además vienen en su estuchecito protector Yo las pongo así como al raíz Entonces vamos a hacer el ensayo Porque quiero que vean como levantan de bien las plaquitas Vamos a hacer el ensayo Total a uno lo que le falta es práctica Y a mi me falta bastante Si ven, levanta perfecto Está muy bien O sea, el grabado está perfecto El grabado está muy bien Tiene muy buen grabado Miren que levanta muy bien Entonces, recomendadas Las pueden encontrar en Ebay Las pueden encontrar en Amazon Y también en Aliexpress Yo les dejo en la cajita de información Les dejo también el link a mi blog Porque allí también hice una reseña Y también hay unas fotos de ellas De unas manicuras que yo hice con ellas Y les dejo toda la información De la tienda online Donde las pueden encontrar Bueno, hagamos otro ensayo con estas Que me parecen geniales Yo elegí esta por ejemplo Por los ojos Que los tengo acá Bueno, ya está muy feita la uña Está genial Oh, perdón Genial Ok, muchas gracias Un abrazo Nos vemos pronto En el video anterior Les había enseñado Pues había hecho el ensayo De cómo las plaquitas De Nicole Daery Funcionaban bien Pero entonces quiero Que las vean más detalladamente No tan a la carrera Porque me di cuenta Que había pasado Muy a la carrera En cuanto es que aquí Bien, espero que Estén Vean bien El diseño Igual Como les comentaba En el blog También tengo La foto de cada una La verdad Levantan muy bien O sea, vale la pena Conseguirlas Y aquí pues Ahí están los ensayos Que hice Están protegidas Y vienen en el estuche Ok, un abrazo Gracias 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 Gracias.